Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. He conseguido también agrupar un pequeño compendio de ofertillas para... A ver qué os parece. Empezamos con la indigala de Extinction Bundle. Por un dólar tendríamos Torch Cave 2, Vector Wars, GoCublets, OCD. Y por 3 dólares con 49 además de los tres anteriores nos llevaríamos Ares Extinction Agenda, Ares Extinction Agenda X. Ubinota, Project Hovercraft, Tracks of Triumph Summertime, Lone Leader, Preskitter 2D y Swords Unboard. Esta oferta, ojito, quedan 19 horas, ¿eh? Ojito con esto. Seguimos. Luego probablemente este tier subirá de precio. Nos vamos a la Daily Indie Game, Big Super Bundle 78. En el que por un dólar con 49 tendríamos Ski Mercenaries, Bath Caterpillar, Space Beret, Big Action Megafight, Unforgiving Trials, The Space Crusade y A Detective's Novel. Por un dólar 49. Y además todos ellos con cromos. Maravilloso. Seguimos adelante. Indie Gala. Tendríamos aquí un juego gratuito. ¿En este? ¿Dónde estás? Eh, 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 pero te he visto. Es este, ¿no? Este juego que no me salía. Bueno, pues, chompy chomp chomp. Simplemente os logueis en vuestra cuenta de Indie Gala, ponéis vuestra cuenta de correo electrónico en este, aquí. Y recibiréis la equipa activada del juego totalmente gratis en Steam. Nos vamos a esta bundle stars. Y es que Leechdom Battle Mage, con un 99% de descuento, se nos queda en 0.45. No obstante, recordad utilizar esto, Cyber Monday 11, y conseguiréis un 11% de descuento adicional. Me imagino que aquí también, ¿vale? Se os va a quedar en, ¿qué? ¿En 0.40? Más o menos, por deciros algo, ¿vale? Esto, la verdad que el juego, a ver, el juego pinta bien, de hecho creo que lo tengo. Pero, eh, aunque su precio base es este, muchas veces ha estado mínimo a un 90% de descuento. Tal vez a un 99% que tal vez no lo haya visto nunca, pero a un 90% sí. Probablemente merezca la pena. Echad un vistazo en Steam a ver qué os parece. Y probablemente merezca la pena. Las keys que quedan son las que vemos aquí. Entonces, bueno, 19 horas también para que esta oferta finalice. Nos vamos a Amazon. Y es que tendríamos Call of Duty Ghosts. A mí Call of Duty desde el Modern Warfare 2 como que no. Pero bueno, sí tengo que deciros que lo tenéis a 10 euros con 88. Con lo cual, bueno, pues, igual para los seguidores de esta saga, pues probablemente no es caro. Porque tampoco es que estos juegos bajen muchas veces de precio. Seguimos adelante. En Band of Stars tendríamos un juego gratis. Esta vez es de Distrained. Que esto me lo dijo ayer, creo que fue Canon. Que es un juego que siempre os he aconsejado. De hecho, creo que fue en el Halloween, no de este año, sino del año anterior. Subí un, pues el directo del evento Halloween, subí este juego y a mí me encantó. Bueno, pues lo tenéis totalmente gratis. Ya está por ahí, Lut. ¿Qué pasa, Lut? ¿Qué pasa? Se ha vuelto muy mimoso. Madre mía, ya está. Posición mopa. Madre mía. ¿Qué pasa, chiquitín? Bueno, vamos a continuar que queda muy poquito. Bueno, pues eso. Distrained los tenéis aquí totalmente gratis. Lo único que tenéis que hacer es seguir estos pasos. Desconozco si tenéis que seguirlos todos. O solamente, pero bueno, sencillito. Es unirse a la newsletter de Bundle Stars. Unirse al grupo de Bundle Stars en Steam. Ver, simplemente es ver. Ver el Bundle de Lego, Pix Mix. Os acordáis que este además le he subido ayer o antes de ayer. O sea, simplemente es verlo. Mirar el trailer de Distrained, de este juego. Y mirar en la Google Play, mirar el app de Distrained. No sabía yo que este juego además estuviera también para móviles. Pues simplemente es eso. O sea, nada fuera de lo normal, ni intrusivo, ni nada que. Y 50 me gusta en tweets y no sé qué. Que esos son la leche, ¿no? Muy sencillito de conseguir. Simplemente le dais aquí la interrogación. Aquí simplemente es que me tiráis, por ejemplo, lo que es vuestro correo electrónico. Vuestro nombre y correo electrónico. Y si acabo le dais a Save. Primer paso hecho. Y así sucesivamente. Con el segundo, si le dais aquí, me imagino que simplemente le dais aquí y os unís al grupo. O sea, en este plan. Muy sencillito. Y muy aconsejable este juego, ¿vale? Seguimos adelante. Esta no es una oferta en sí mismo. Simplemente os tengo que comentar que todos aquellos que tengáis Darksiders, en su versión original Darksiders 1, automáticamente y de forma totalmente gratuita, os habrán upgradeado la versión a la Warmastered Edition. Con mejores gráficos. Es una versión remasterizada del primer Darksiders y ya os digo, para todos los poseedores del Darksiders 1, de ese juegazo, pues nos lo han añadido totalmente gratis. No así en consola, que creo que tienen que pagar 20 euros. Fíjate tú. Pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Para los que no lo tengáis, pues tenéis el juego por 3,99 euros, que es un juegazo y es un precio magnífico. O sea, magnífico, ¿vale? Pero bueno, sobre todo, esta mención sobre todo es para aquellos que lo tengamos, que si alguna vez lo queríais jugar y no lo habíais jugado hasta ahora, probablemente este sea el momento, si lo tenéis, porque eso, nos lo han actualizado, remasterizado, mejoran las sombras, mejora todo. Iluminación, texturas, soporte a 4K, o sea, le han dado un buen lavado de cara, con lo cual, bueno, pues ahí queda dicho. Así que nada, aquí finalizaría el vídeo de oferta desde hoy. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de comentar, dar un like y de suscribiros al canal, si así lo consideráis. Muchísimas gracias a todos y nos vemos sin falta en los siguientes vídeos. Hasta luego.